Bueno, pues la verdad es que el primer año aquí en Tres Cantos está siendo muy positivo en el poco tiempo que llevo porque me han acogido muy bien. Yo llegué del Puerta Bonita que desapareció por temas económicos y la verdad es que ha sido bastante buena la acogida que he tenido aquí por tanto compañeros como mister que fue el principal que se preocupó por mi situación y por qué firmar aquí en Tres Cantos y la verdad es que, pues lo que te digo, muy positiva este tiempo que llevo aquí porque parezco uno más aunque haya sido el último en aterrizar aquí en Tres Cantos. Bueno, pues yo empecé pequeñito en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, ahí es donde me formé hasta senior. Luego, en el momento que di el paso a senior, firmé en el Legan Sb, lo que pasa que fue un periodo de tiempo de pretemporada porque acabé firmando en la agrupación deportiva Alcorcón, que militaba en esa época en segunda B y comencé en el filial. Rápidamente subí al primer equipo y pude gozar de estar en la categoría de segunda B, una categoría que para mí es preciosa por viajes, porque se vive todo muy muy profesional. Y luego, a raíz de ahí, ya firmé en el Collado Villalba, Tercera División, donde estuve tres años, Coslada en Tercera División, que estuve otros tres años, Rayo, Majada, Onda, Torre Lodones, Siete Picos, luego firmé en Puerta Bonita y ahora aquí, en Tres Cantos. El periodo de Majada, Onda, Torre Lodones, Siete Picos, sufrí una lesión en el hombro, que casi me tuve que retirar de fútbol, pues se me salió el hombro, me tuvieron que operar, pero la verdad es que con una buena rehabilitación los médicos y los recuperadores me ayudaron bastante y pues la verdad es que he tenido suerte y he podido continuar en esto del fútbol. Bueno, pues la verdad es que es muy muy positiva, la verdad es que sí es cierto que llevamos ahora el último mes de competición un poco más bajo de nivel, que hemos empatado tres partidos, Coslada, Sanse y ahora Rayo Alcobendas, pero sí es cierto que pese a que no ha sido un mes bueno, hemos conseguido puntuar y seguimos saliendo el clasificado. Entonces, yo creo que lo importante es que mientras que el juego del equipo no se vea mermado, que aunque veamos que hemos pegado un bajón de intensidad, el equipo sigue puntuando y sigue con una buena dinámica, yo creo que en cuanto volvamos a esa buena racha de partidos y de juego, los resultados van a volver a ser buenos. La verdad es que, a ver, en el vestuario nunca hablamos ni de ascenso, ni de ir primero, no se habla realmente de objetivos, se habla de competir cada partido, cada semana es como un mundo nuevo, la verdad es que esta semana es el Torrejón y solo pensamos en el Torrejón, la semana que viene es el Colmenar Viejo y pensaremos en el Colmenar Viejo, pero sería una tontería con la plantilla y con la calidad de futbolistas que yo veo, ya te digo, he llegado de los últimos, pero veo una calidad tanto humana y futbolística que sería una estupidez no hablar de estar ahí en los puestos de ascenso para retornar el club a tercera división. Yo creo que el club debe estar ahí, hay plantilla, hay calidad, hay grupo humano para estar ahí y yo creo que el objetivo, aunque no se hable a voces, el objetivo es estar arriba y que el tres cantos vuelva a retornar a la categoría donde se merece, que es tercera división. Gracias por ver el video.